Y este es el estilo y el sabor Ahora ya todo acabó No puedo vivir sin tu amor Amándote mi querer, amándote a tu final Amándote mi querer, amándote a tu final Sin ti no puedo vivir Por ti estoy muriendo de pena Sin ti no quiero vivir Por ti, por ti Lágrimas del alma Lágrimas del alma Ahora ya todo acabó No puedo vivir sin tu amor Amándote mi querer, amándote a tu final Amándote mi querer, amándote a tu final Sin ti no puedo vivir Sin ti, por ti Estoy muriendo de pena Sin ti, no quiero vivir Por ti, por ti Lágrimas del alma 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 Lágrimas del alma